¿Una semana diferente? ¿Cómo se vivió en Colasso el campeonato de la clase 2? Hola para todos, la verdad que logramos un logro inmenso junto a todo mi equipo, toda la gente que me acompaña. Y sí, me esperó muchísima gente en el pueblo, caravanas, después fuimos a comer con toda mi familia y mucha gente que me quiere mucho, así que nada, la pasé muy bien. Me imagino, ¿cuántos habitantes tiene Colasso, Matías? 1.500, muy chico el pueblo, pero nada, nos conocemos todos y estaban todos ahí esperándome cuando llegué, yo medio que ni me la esperaba, o sea, me fui al pueblo, pero estaban todos ahí en la caravana. No andaría nadie en el momento de la carrera por las calles, todos prendidos al televisor. Sí, sí, la verdad que me acompaña mucho el pueblo, siempre mensajes por las redes sociales, la radio, y nada, me alegra mucho que el pueblo siempre esté acompañando. Qué lindo campeonato hiciste, ¿no? Porque hoy, por el reglamento del TN, no solo es andar rápido, hay mucho de inteligencia, de estrategia. Sí, tenés que andar rápido para poder estar siempre entre los 10 primeros todas las carreras, ganar la carrera, yo pude ganar la tercera fecha del año, y después empezaron las estrategias, como decís vos, salir sexto y sumar puntos, salir 13, descargar kilos y sumar algo de puntos, y ir liviano como me pasó la última fecha, ir liviano, y estábamos muy firmes y contundentes para poder hacer un podio. ¿Te sorprendió que llegue una fecha antes del final del título? Sí, había chances matemáticas, pero no era ni pensado, pero nada, fue una alegría inmensa. Qué 2022, ¿no? Porque más allá de lo deportivo, sé que en lo personal también hubo un cambio grande, que hiciste un esfuerzo muy, muy grande para luchar por todo esto. Sí, trabajamos mucho, y nada, arrancamos el año en varias categorías, y se dio el título en el turismo nacional, y muy contento por eso, lo estamos disfrutando mucho y festejando. Y haces un trabajo muy específico, ¿no?, para estar corriendo todos los domingos, para estar en condiciones de lo que requiere, me parece, hoy el automovilismo deportivo. Sí, me estoy dedicando al 100% al automovilismo, este año hice ETC 2000, turismo nacional, turismo pista. El año que viene todavía no hay nada planificado, pero bueno, esperemos que se vengan lindas categorías. ¿Tu idea es seguir corriendo todos los fines de semana, hacer tres categorías? Y por el momento, por ahí pensamos hacer dos únicamente, descansar un poco, pero nada, todavía no tengo nada planificado para el año que viene. No hace muchos días probaste un auto de la CTC, un TC Mouras. ¿Esa puede ser una opción? O al ser coincidente con el TC 2000, por ahora no, y seguís acá, ¿cómo lo vas a manejar? No, mirá, todavía tengo que cerrar mi 2022. Fue la primera vez que me subí a un auto de TC, me gustó mucho, anduve muy bien, pero no tengo nada cerrado para el año que viene y tengo que planificar mi 2023. Sí me gustaría por ahí seguir en el turismo nacional, que salí campeón y todo eso, estoy buscando un auto para la clase 3, si no, seguir un año más en la clase 2. Correcto. Turismo nacional seguro y después una segunda instancia que habrá que definirla. Tal cual. ¿Te gustó esto de la tracción trasera, de la potencia de un auto de TC? Sí, es algo distinto, algo nuevo para mí. Nunca lo habías hecho, ¿no? No, no, la primera vez que hice una prueba me fue muy bien, así que nada, es una rama que podría llegar a ir. ¿Cuántos años tenés, Matías? 22. Todo por delante, para seguir aprendiendo y para seguir creciendo. Sí, sí. Que sea un lindo cierre de año en lo que queda. Muchísimas gracias.